El trabajo del Programa Global de Contenedores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Mundial de Aduanas se ha continuado desarrollando en Chile bajo la coordinación del Ministerio del Interior a través de diversas acciones para fortalecer los procesos de fiscalización de las instituciones que lo conforman Servicio Nacional de Aduanas, Armada, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Así es como en el marco del Programa Control de Contenedores se hizo una nueva capacitación en el puerto de San Antonio tendiente a especializar a los participantes en el análisis de las imágenes de rayos CX que entregan las tecnologías no invasivas. La actividad que duró cuatro días con módulos teóricos y prácticos se realizó en las oficinas de la Administración de Aduanas de San Antonio y en su camión escáner que opera dentro del puerto para la revisión de contenedores y cargas. La UNODOC trajo expertos internacionales en la materia, entre ellos el jefe de tecnología no invasiva de la aduana del puerto de Santos, Brasil. Adicionalmente, también como parte de los entrenamientos del Programa Global de Contenedores de la ONU y la OMA, una delegación chilena realizó una visita de estudio a Colombia, donde pudieron interiorizarse del trabajo que realizan en ese país desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La Policía Antinarcóticos, el Centro Nacional de Selección de Objetivos y las Unidades de Control Portuario de Cartagena. Por parte de la aduana chilena participaron Mario Rocco de la aduana de San Antonio y Eduardo Carrasco de la aduana de Iquique, además de efectivos de carabineros, Policía de Investigaciones y Directe Mar de la Armada. Durante la pasantía internacional, los participantes compartieron experiencias y realizaron actividades teóricas y operativas para conocer con mayor detalle el funcionamiento de estas instituciones, además de promover el uso y estandarización de controles operacionales eficientes en los nodos de transferencia del comercio exterior.